Amigo de Batero TV, a veces no es por embromar, pero mire cómo la gente tiene que votar las cosas aquí en Nueva York. Sí, porque no tiene espacio para ponerla y tienen que votarla aquí en Nueva York. Bueno, esta es la situación que la gente quiere que entienda, que a veces la gente vota las cosas, pero uno no las puede mandar porque es muy caro enviar las cosas para Santo Domingo. No hay problema. La gente cree que es mentira. Simplemente la gente vota las cosas por falta de espacio y tiene que votarlo porque si se llega a acumular muchas cosas, la situación se le pone complicada. En una mirada más a Nueva York, Don Leo.